Este año carretero No escuchar tintineos ni el cuy de la carreta Ni el ruido de su rueda Tú no pases carretero Este año por mi puerta Que yo en mi pueblo me quedo Por mucho que a mí me duela Y yo te juro Rocío Que hasta el pecho me ha dolido Del pellizco que me ha dado Cuando he visto el carretero en Morecío Mordiéndome sin pecao Hermano tamborilero El de la gorra y la estampa El de la gorra y la estampa Hermano tamborilero El de la gorra y la estampa No marque el paso ligero Te quiero escuchar la flauta El sonido de la gaita Por favor tamborilero Antes de que tú te bañas De tus sones rocieros Haz que se llene mi casa Y yo te juro Rocío Que hasta el pecho me ha dolido Del pellizco que me ha dado Cuando he visto el carretero en Morecío Mordiéndome sin pecao Mordiéndome sin pecao Mordiéndome sin pecao Mordiéndome sin pecao Gracias.